Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Y como sabes que tus miradas tienen hechizo Miras con imprudencia y maleficio No me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirar penetrante me dejes ciego Que tu mirar penetrante me dejes ciego Y como sabes que tus miradas tienen hechizo Miras con imprudencia y maleficio No me mires no a los ojos porque no quiero Que tu mirar penetrante me dejes ciego Que tu mirar penetrante me dejes ciego No me nires ciego No me mires a los ojos porque no quiero